Después de tiempo volver a interpretar este pavio Me habían banqueado dos meses ¿Sabes quién es la persona de Cholita? Ese p***o Yo vivo por allá por los Buenos Aires mucho tiempo Yo paro en el Quilombo, paro en el Estadio de Lucas Junior Y me paro cach***o gordo El peinado, los pelitos Es algo bueno que lo tengas parado por favor Es el mismo tamaño No, papá Es así Porque nosotros que hemos convivido El Jefer también ha llegado Así que no se hagan locos Ha pasado también Lo tiene grande ¿Qué? Es Jefer Es Jefer La amistad Es rápida Es rápida Entonces, ya tenemos a nada más y nada menos Que a la solidión del público lo pedían Lo que armaba Y acá está Estoy jugando a mi jueguito ¿Qué estás jugando? Ya saben, amiguito Nos esperamos los días martes y jueves A partir de las 5 de la tarde ¿Qué sientes? Ahora estamos esperando que la gente llegue hasta adentro Ahora sí, actuar Después de tiempo Me habían manqueado dos meses ¿Sabes quién está haciendo de Cholita? Ese p***o ¿Qué está haciendo de Cholita? ¿Qué está haciendo de Cholita? Es un p***o ¿Qué? No, que la mandinga La Cholita mandinga No, no, espérate, espérate No, 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 no ¡Oh, es un gato! ¡Oh, es un anguero! ¡Miren tú! ¡Oh, es un anguero! Luis Carvajal, ¿eres tú? No, lo que pasa es que es un gato y entonces es un chancho Es un canje, brother No, pero yo creo que me regales una miradita No, pero mire, por favor ¡Mírame! ¡Hermosa! ¡Qué sexy, fe! Gracias, caballero Ese es para ver, ¿no? No, no, ya no estoy en esas cosas Ese es porque te vas para Argentina Y estás de que eres aparenta Que eres ahí un platense Un argentino más Uno de la plata por allá, ¿no? Un platense Aparte que a mí me sale muy bien el dejo del argentino Si tú me escuchás el dejo, escuchame bien, ¿viste? Porque yo vivo por allá por los Buenos Aires mucho tiempo Yo paro en el Quilombo, paro en el Estadio de Lucas Junior Y me paro c***o gordo ¿Qué está bien? Pero Cholita, brother No, pero tú si eres un maestro Porque el collercito nada más El collercito ¿Pero qué opinas tú sobre los nuevos ojos? De nuestro amigo Es un siberiano Por los perros Este, brother ¿Qué marca es? Este, dile que yo soy Dolce Gabbana O sea, él es Dolce Gabbana Y yo soy el que busca a mi hermana ¿Tenemos chistes peores? ¡Soliverza! La grabación son hasta las 11 y media de la noche ¿Ya? La puerta es como mandado a soltar, a quitar y sal ¿Qué canales ha metido? ¿Qué canales ha metido? Sí, sí, lo que pasa es que ya El tía se da alcohol ¡Dij! ¡Estás sabrosito! ¡Otra está fidelidad y hormiga! ¡Dij! ¡Hormiga! ¿Tú no practicaste el dejo ya por el fin de semana? ¡Ché! Me voy a Argentina mañana ¿Sabés que te voy a tocar por allá? Porque cuando hay para toda la gente Peruana Por allá ¿Cuántas minas más o menos? Todo así de cacería ¿Cuántas minas? No, no, no Yo no voy en busca de mujer Yo voy a ir a portarme bien por allá. Qué raro. Si veo un video por ahí, no soy yo, eh. Es el jefe de Argentina. ¿Cuál sería tu nombre en Argentina? Mi nombre ya sería este... Pichu... Sí. Ay, mi pita, mi pita, mi pita. Ay, amorcito lindo. Tiempo que no salíamos a hacer nuestro negocio, mira. Ya como dos meses que no me hacían grabar esto de acá, ¿no? Tú estabas grabando de chola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Escúchame, escúchame. Ahora hay que preocuparnos. Estamos retrasados en cuanto a venta, ¿me entiendes? Pero para ellos, pensando, como está haciendo frío, igual como hace frío en nuestro pueblo, es de uño subúto. ¿Qué es lo que dicen que quieres? Mía. Guante grande, con lecho. ¡Debolea! Ahí está tu guante, pide tu rendazo. Es de guante, no. ¿Qué es qué pide? Tranquilo. Tranquilo, mira lo que nos está haciendo, bro. No, 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 mi señor. Recién está haciendo el negocio. ¿Qué, no, me dicen? Primero me hice una charlita para mí. Me habla así, no. Como que... Oiga señor, le he pedido una chelina para mi cuello y me he aburcado su señora... Ay, hijito, si hubiera alguien de un gran corazón que nos ayudara porque estamos tan necesitados Uy, necesitados, una pobreza Buenas noches Hola, hola, ¿cómo estás? Había escuchado que está necesitando una machita linda ¿Qué está pasando con la Shirley Chantal de la Vega de las Casas? No puede ser posible, bechirle ¿Ahora quién eres, Shirley? Soy Pebel, tengo que entrar en el personal Ya, pero creo que me hable como la Pebel Pero esa es la huevada que no me sé cómo mierda, si es una Pebel ¿Qué tal, Pejolito, qué tal es a Pebel? ¿Qué tal es a Pebel? Ya, la Pebel es una naranja, bebé ¡Va, va! Está rica A ver, acá estamos en el debate Presérenle, por favor, para ponerle uno Ahora, ¿tienes? Ah, yo soy este... ¿Tercero? Eh, el quinto ¿El quinto? El primero, el engreído El segundo, el engreído Y el tercer, el engreído ¿Es engreído también? Sí, ya, yo lo voy a poner a mi madre porque es mi causa ¡Pero qué elegante, Sotana! ¡Eres una cosa maravillosa! Sí, soy un cura, no sé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! A ver, tu falda, tu falda ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién se inspiró en mí? ¿Qué pasa? Peter Pan ¡Bam, bam! Lo bueno es que me gusta que... No, hay como... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo bueno es que para cambiar tu chichito Te quitas las cosas de adentro, ¿no? No te has puesto nada encima ¡Ja, ja, ja, ja! Acá está nuestra amiga No, pero voy a buscar un pollo Nada más así Ahorita eres una pita a piedra Mira, pero por Dios, mira ¡Qué sexo esa pita a piedra! No, es una cosa maravillosa Pero voy a tener que taparme porque estoy medio... ¡Ay, Dios mío, sato! Entonces no sé qué hacer Tienen que un churcito, un churcito Hay que buscar un churcito ¡Tamara! ¡Ja, ja, ja! ¡Bam, bam! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bam, bam! ¿Qué es lo que tiene? ¡Bam, bam! ¡Confortate! ¡Bam, bam! ¡No! ¡Bam, bam! ¡A la de derecho! ¡A la de derecho! Estamos nada más y nada menos que la pasarela Aquí tenemos a nada más y nada menos que nuestro modelo Desde directamente Ahí está Pebel Además El único programa que ridiculiza a los cómicos ambulantes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí está Nada más y nada menos Aquí nuestra amiga Susana y Cuchi Susana 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 Chobrino 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 ¿Qué pasa el chobrino? Pensé que no había venido el chobrino ¿Qué vas a saber de Pica Piedra? Si que no lo conoces al brother Pica Piedra ¿Qué tal ese maquillaje? Yo solamente quiero que aprecien nada más ese maquillaje Pablo, ¿no? Yo digo ¿Qué mierda? Tiene que haber un Cholito en los Pica Piedra ¿Qué tiene que ver? Pero como es el hotel, es disfraz nada más No, pero Juanito Qué rico que está Es una mezcla de tomo ¡Está sabroso! ¡Está sabroso! Bienvenido, amiguita Ya saben cualquier cosa Nosotros somos de las salitas Son nuestros modelos Oye, te lo juro ¿Tú has visto las chavitas Cuando venden sus salitas? Oye, las chavitas Pues no Llaman la atención Pero Mira nuestra peruana ¿Qué tiene su cosita? ¿Qué pasa así? ¿Qué tiene su cosita? Me refiero que le falta actitud Para pasar como que bonita, linda ¿Ya? Ahí está pasando mi amiguito también Oye, yo me venía a grabar así todo ya Bienvenido chicos, bienvenido Muy bien, ¿no? Laquita, enteo Puta, aliméntate hermano No, lo bueno es que tú eres una persona autorizada Tú eres una persona autorizada Tú eres una persona autorizada A mí te faltaría salir con ese cuerpo en la calle, ¿no? A mí te faltaría A mí te faltaría Yo chavito, matan mi cabocita Miren que hombre, carajo Blancancito ¿Cómo se hace un botín a la fuccia? Qué lindo Oye, espera mujer Me entrego calantita Digo Where are you from, hermano? ¿De dónde eres? De lince ¿Lince? Mira, hoy Por fin cayó alguien de lince Ya estamos llegando Ya, pronto Mira flores y marranco pince mi hermano carajo pero mira estos rostros hay que irte cruce con alemán, italiano, español carajo mira el rostro pero en cambio tira huaytando hay gran diferencia y se nota, se nota somos 100% un aplausito para nuestro bello país carajo, el Perú viva el Perú mi hermano que lindo reactivándolo nuevamente ahora estoy dando jacuzzi cualquier cosita Virgilio, ya te hiciste me debes tres veces has venido con la original que como mi negocio un poquito baja estos meses vamos a reactivarnos de una manera muy distinta para que crezca porque ya estaba internacionalizándome y me has regresado pero lo que voy a hacer como yo admiro muchas muchas figuras muchos dibujos animalitos y la gente el marketing y la técnica para ganar gente tienes que enganchar cuando tengas negocio tu motivas a través de cualquier cosita si no como me cojo me tengo ya sabes mi amor mi larga mi larga escúchame bebé me encanta porque eres así te gusta ser diferente y hoy día quiero que me des estás tipo un cavernícola que es eso 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 mi amor eso 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 ¡Nueuler! 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 Acabo de entrar en Cana y... ¡Es difícil este momento! ¿Qué tal nuestra Vilma? ¡Nuestra Vilma! ¡Nuestra Vilma! ¡Vamos a Vilma! ¡Vamos a Vilma! ¡Está preciosa! Pero yo estoy más rico que... Betty la fea... ¡La cago acá! ¿Y cómo usted? Mi chuche tiene que ver Fujimori Es mi marido Es su marido Losa Losa El peinado El peinado Es algo bueno que lo tengas parado Es el mismo tamaño No, papá No Es así Le tengo que enseñar al verdadero titán Llegó el momento No hay nada que hacer Seguir bien En Cuba hay más grande No hay nada que hacer Gracias Yo estoy odiando al productor ya Amor Gracias por traerme a Cami Cuchi Cuchi Amor Gracias por ser travestura Ay 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 O sea que te pasa ¿Cómo me vas a vestir así? Ay Amor Es que soy yo Amor Eso 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 No, no Espérate Un poquito más mi amor ¿Qué tú crees si bailamos una bachadita? No Tres ricos doritos después Tres ricos doritos después Y está seco Pero si está seco Acá tenemos la solución hijo Pobre cosita fea Después Después Estrenando Carro nuevo Peor que estamos solteros ¿Con quién inauguramos? A ver ¿A qué bebecita llamamos? Si todas me plantan Que raro ¡Qué raro! ¡Muy! 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 Jue No llego Estoy haciendo en la ponte, compadre, ¿ya? ¿Ustedes vienen a interrumpir en estos momentos? ¿Qué pasa, compadre? A mí no es más bien de huevas, ¿ah? ¿Qué pasa? ¡Oh, compadre, compadre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿O tú crees que yo no puedo hacer esto? ¿O puedes hacer tú, mongolo? ¡Shh! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! Cortále algo, ¿qué? ¡Qué sapo, qué sapo! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Aaah! ¡Eso ni no lo saco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sapato! ¡A ver, a ver, a ver! ¡O tu crees que tú no más lo vas a hacer! ¡Tú siempre parás volando! ¡Ooooh! ¡Integura! ¡Vue, si son entretenidos! ¡Es que se van a foto! ¡Que quiero! ¡Soy una pelada! Ya se ha dicho ya, deje su libreto en costado, como el señor se fue, miren, 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 de sapito. ¡Vamos, Jaime! Y ahora adelante va a ser discutido a todos lados. ¡No quieren pecar, mamá! ¡Epa! ¡Van los machos! Estoy feliz porque he recibido una llamada de un tipo que me ha reservado toda la cantina anunciando que eres el único macho. Por su voz deduzco que es un tipo cornigo y me agrega, dice que soy dueño de 20 centros de entrenamiento de físicos con culturismo. ¿Toma, perdón? ¡Oh, yeah! Con culturismo. Y entonces sobre esa vaina, pero supongo, no un bozarón que todo, pero me pidió que... porque machos ya no hay. ¡No, no, no! ¡Saca tu mano! ¡Oh! ¡Aca está tu amiguito! ¡Esta es tu amiguito! A todos los que quieren conocer a Abel, ahí está, él es Abel. Es mi causa, mi batería. ¿Has puesto de causa? No, no, no. La gente me jode porque nosotros que hemos convivido. El Jefer también ha llegado, así que no se hagués locos. Pero eso, pero... Ha pasado también... Después cuento algo del Jefer. No tiene grande. ¿Qué? Es Jefer. Es Jefer. La amistad. Es rápida también, es rápida. ¡No te dejes eso! ¡No, ya me perdon! ¡Adiós! Pero escúchame, yo quiero recuperarlo. Pero escúchame, yo sí quiero recuperar a mi familia. No quiero estar como tú. ¿Por qué, mira? ¿Me puedes enseñar tu pañoleta, por favor? Mira, ¿por qué tu pañoleta es de ese tamaño? Y yo no entiendo por qué la de Cegarro Brajol es una ca... Mira, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿O por qué Brajol es la caja? No entiendo. Señor, yo no voy a permitir que... Yo no voy a permitir que... Yo no voy a permitir que se esté burlando así de mi cosita. ¿A qué se debe eso, son liches? Ese es el mantel de su mesa. ¿Pero por qué? Y encima su short, mira su short. Mira su short. No, mira su short. No, va acá. Hasta el señor Peter, ¿no? El señor Peter está bacán ahí. Pero a Brajol le anda por qué le ha dado esta cosa. Que elegante el shortcito que te ha dado. No, es una cosa maravillosa. O qué tal el shortcito de mi Brajolito? Uy, qué chucho siempre. O qué pasa, o qué... Entonces sí era cierto, pero... Oye, Peter se me había dado con su vuelta de rabia. Oye, Peter, ¿qué está pasando? Oye, Peter, ¿qué está pasando? No puedo, dile esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Azoli? ¿Azoli? ¿Qué es esto? ¿Yo qué te dije? Yo creí que era broma. ¿Qué creí que era broma? Miren, va a irse para acá, va a irse para acá. Vamos a ponerle una broma a la Shirley. Shirley. Shirley, ha habido una codificación. Pero de verdad es que... Tiene que ir ya porque su vuelo acaba de salir. No, no, soy hermano, perdón. Ya justo acaba de conversar con David y con everything, y ahí tienes que cambiarte. ¡Qué, perdón! ¡De verdad, yo, Felipe! Me están haciendo una broma. ¡No, ya se vea con su maleta ese señor! ¡No está grabando! ¡No está grabando! ¡Señor! ¡No me mueves! ¡Me va a salir ya! Déjame un poco por ahí. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ay, pues sí! ¡Súbete! ¡Se levanta en el vuelo! ¡Está programado! ¡Es el día de que nos salió el video! ¡No lo maquille, Katy! ¡No lo maquille! ¡Caneo! ¿Ya te vayas? ¡Sí! ¡No te vayas! ¡Chuches! ¿Tienes el portaje? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿No quieres ver la cara de estúpida? ¡No te vayas! 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 ¡Este está aquí! ¡Pero haz tu reclamo, por cierto! ¡Pero haz tu reclamo también! ¡Pero haz tu reclamo, si no! ¡Pero haz tu reclamo, si no! ¡Pero haz tu reclamo! ¡Pero haz tu reclamo! ¡Pero haz tu reclamo! ¡No! ¡Que hable! ¡Si el señor es camiseta! ¿Tienes camiseta, niña? ¡Sí! ¡Ay, carajo! ¡Iba a llorar ya! ¡Otra vez! ¡No! ¡No te vayas nunca! ¡No te vayas nunca! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Preparen sus palos! ¡Ya perdí, ya perdí! ¡No te vayas nunca! ¡No, allá infected! ¡Preparen sus palos! ¡No, pare, no! ¡Por地, josem ¿Cuántos se graduaron en la Universidad Nacional de San Marcos? ¡Mira tu gran hijo metido! ¡Uff! ¡Uff! ¡Es un saludo! ¡Ey! ¡Yo no soy cojudo! ¡Sientenme, payasito! ¡Preguntame! ¿Cuántos se graduaron en la Universidad de San Marcos? ¡Bueno, la verdad! ¡Ahhh, ya saben! ¡Ahhh, ya saben! ¡Ahhh, ya saben! ¡Jshhh! ¡Sanga! ¡Arasa, arrasa! ¡Santa! ¡Arrastre! ¡Arrastre!